Bueno, vamos a hacer la prueba de simulación que puso en la cátedra estos días para la prueba que se viene de finanzas corporativas, que va a servir tanto para revisión como para examen. Son ejercicios cortitos pero bien conceptuales. Si conocemos bien las fórmulas que tenemos que aplicar, el ejercicio sale rápidamente. El 1. El activo ZZ tiene una desviación estándar de sus retornos del 25%. Sigma de Z es igual 0.25. El coeficiente de correlación de sus retornos con los retornos del portafolio del mercado es 0.90. Me está dando el Rho de Z con M. 0.90. Bien, ese último tiene una desviación estándar del 15%. O sea, me dio este y me da Sigma de R con M. Y el Beta de Z es, y me pide que calculemos el Beta de Z. Bueno, se va a calcular con esto. Beta de Z es el Rho de ZM por Sigma Z sobre Sigma RM. Esos datos están acá. Muy sencillo, 0.90 por 0.25 dividido 0.15 me da 1.5. La pregunta correcta para la 1 es la C. Ahora, ¿dónde está el fundamento de esto? Bueno, viene dado por acá, viene dado por la fórmula de la varianza. Donde varianza es X cuadrado Sigma cuadrado A más 1 menos X cuadrado Sigma cuadrado B más 2X 1 menos X covarianza de A con B. Y esa covarianza de A con B se podía definir de esta forma. Y sabemos, por definición, que el Beta es la covarianza del retorno del activo I, en este caso se puede llamar Z, con RM, con el mercado. Sobre el Sigma cuadrado RM, sobre el Sigma cuadrado RM, que sería este valor A al cuadrado. Esta, por definición, sabemos que es Rho de I con M, o en este caso es Z con M, por Sigma I por Sigma M. Entonces, Beta I, sustituyendo acá, se podría escribir, se podría escribir Beta I usando esta fórmula, sustituyo la covarianza, que es lo que está arriba, por este término. Perdón, por este término. Acá, esto que está acá, es la covarianza, esta que está acá. Entonces, como esto se puede, y esto lo reparto en dos términos. En vez de ponerle al cuadrado, pongo Sigma RM por Sigma RM. Se va un Sigma RM con el otro Sigma RM, y me queda que el Beta I es el Rho de I con M, en este caso es Z con M, sobre Sigma I sobre Sigma M. Solucionado el primer ejercicio.